¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo feliz después de esta Navidad, ayer tuvimos un hermoso programa con el Padre Trento, ustedes están ya, ya viene, empieza el relajamiento, porque una parte grande es todo ese estrés que no sé por qué de Navidad, ese afán de compras, etcétera, que nos deja medio extenuados. Ahora tenemos un fin de semana por delante para reponernos un poquito de todo y luego esperar el año nuevo. Así que yo estaba pensando, bueno, después volverán las carnes frías, las ensaladas y si este fin de semana hacemos algo calentito, tal vez para esta noche, para mañana, para el domingo. Entonces hacemos. Eso es lo que nos preparamos para hacer. Acompáñenme, por favor, vengan un ratito. Yo sé que la casa está un desorden bárbaro, hay mil cosas para hacer. No desorden, no desorden, sino todo lo que queda que acomodar después de una fiesta, de haberla pasado así tan lindo con todos. Y bueno, todo eso tiene, por supuesto, su costo. Pero media hora. Descansen. Vamos un ratito a hacer un lomo relleno con una buena salsa y después un pollito Doña Clara que podemos hacer en cazuela, que es re fácil porque no hay que estar fritando, haciendo nada. Todo ponemos en la cazuela y llevamos al horno. Rico, rico. Especial para este fin de semana y para dejarnos, como dije, de tantas cosas frías y hacer así un plato calentito rico para toda la familia. La verdad que me va a acompañar, entonces lápiz y papel, porque empezamos con el tepollito relleno al horno. Podemos hacerlo también en microondas Doña Clara y este lomo relleno. Así que con esas dos opciones comenzamos el programa de hoy. Bueno, comenzamos este riquísimo pollo. Acá que tengo una bechamel. Nosotros lo llamamos salsa blanca. Harina, manteca, leche. Manteca, harina, le ponemos la leche, hierve dos minutos. Sal, pimienta y nuez moscada. Fíjense ahí cuánto le vamos a poner. Le vamos a poner medio litro de leche, le vamos a poner 70 de harina, por supuesto, primicia, 4, 0 y 100 de manteca. Sal, pimienta y nuez moscada. Aquí tengo, riquísima bechamel. Hicimos un ratito antes para que esté fría, porque el pollito, por supuesto, pechugón. Este no es un pollito, es el gran pechugón. Fíjense, todo esto, media pechuga. Miren lo que es este hermoso pollo. Podemos sacar tanta pechuga. ¿Qué le vamos a hacer a esta pechuga? Un poquito de sal. Ahí. Poca sal. Pimienta. Un poquito, buena sazón, siempre con este pimientero de pechugo. Le voy a poner, de primicia, salsita de ajo. Ahí. Qué fácil es cuando hay tantos buenos productos, cuando tantas cosas. Qué bueno. Mostaza. De primicia. Ahora, ahí, estamos. Aquí. Ordeno. Ahí está. Bueno, una vez que tengo, entonces, empiezo. Primero, voy a poner en estas cazuelitas. ¿Qué les parece? Aquí, si no tengo colesterol, si no me importa la grasa, le pongo crema de leche. O si no, con una buena bechamel y con leche, por supuesto, en la pradera, suficiente. Aquí le ponemos. Así. Y acá va la base. Bechamel. Ahí. Esto yo puedo tener congelado. Puedo tener ya cocinado. Pre-caliento. Caliento. Depende. Ahí está. Bien condimentado. Recuerden, con sal, pimienta, nuez moscada. Aquí, una vez que tengo todo esto, lonchas de muzarella. Si hablo de lonchas de muzarella, ustedes saben, por supuesto, de dónde va a ser. Si no, de la pradera. Una loncha de panceta. No quiero panceta. Por ahí yo no quiero. Entonces, directamente, hago con jamón. Ese jamón pechugón, que es un manjar. Y ahí. Y ahí. Así voy. Aquí. Aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. A todo el mundo le gusta. Ahí. Estamos. Fíjense. Acá vamos a poner, como tengo. ¿Qué me queda? Nuevamente, un poquito de bechamel. Por encima. La salsa de tomate, la ponemos después de gratinar, porque a veces se seca un poquito. No nos conviene. Fíjense. Lo que vamos a hacer. No quiero poner mucha bechamel por encima. El pollito va a alargar también su jugo. Ahí. Un poquito de queso. Queso de sándwich. También de la pradera. Y ahora sí, al microondas. Puedo llevar con cuatro minutos aproximadamente. Depende de cómo está cargadito acá. O si no, al horno. Entonces, un plato re fácil. Excelente. Riquísimo. Al sacar. Seguimos con las cucharas. Una salsa de tomate. Natural, ligera. ¿Saben cómo hicimos? Tomates naturales. Piquen cortaditos, sin piel, sin pepitas. Y un poquito de aceite. Aceite olivia, por supuesto. Y ahí, la cebolla puse entera. Igual el sabor ya le dio. El ajo entero. Igual le dio. Pueden reforzar con la salsa de ajo primicia. Y tomate. Ni sequera se deshace tanto con esto. Después encima, ese sabor fresco de ese tomate. Así tipo de pizza bien hecha. Bueno, eso después. Ahora sí, directamente al microondas. Ahora sí, sacamos el microondas. En un ratito el microondas, o si no, ponemos a cocinar, porque esto no es gratinar, es cocinar en el horno. Ahora recién. La salsita. Entonces, volvemos a poner con la salsa en el horno, pero ya menos tiempo. Porque si ponemos la salsa y cocinamos tanto tiempo para que se llegue a cocinar el pollo, la salsa no va a quedar. Ni la textura, ni el sabor, como debe ser. Ahí estamos. Podemos poner. Esta es una salsa que nos satura. Es natural. Es muy diferente. Ahí estamos. Ahora sí, ya está listo. Ahora nos tenemos que ir. Nos vamos al otro plato, al lomo. Y esto a servirse. Si la salsa está caliente directamente o si no, introducimos. Unos segundos. Porque solamente aquí la superficie, con la salsita a calentar. Ahí abajo está, que sale humo. Y tenemos este riquísimo pollo. No tuvimos fritura, no tuvimos nada de esas cosas, porque contrarrestamos también con la paceta que tiene adentro. Pero ya está. Esto sí a comer, porque este pechugón, gran pechugón, está delicioso. Nos vamos entonces al lomo relleno. Vamos a hacer este riquísimo lomo relleno. Para eso, en una cacerola, vamos a poner un poquito de aceite lisa. Fíjense, tenemos un lomo vacuno, bridado, o sea, atado, para que mantenga bien su forma. Y ahí sí, directamente, ponemos a sellar. Vamos a sellar por todo, por toda la circunferencia del lomo. Mientras tanto, vamos a ir haciendo también una salsa. Así que en ese mismo aceite, vamos a poner hojas de laurel. Y vamos a poner cebolla cortadita. Y entonces empezamos a cocinar. Una vez que notamos que el lomo se selló de un lado, ya vamos a poner del otro lado. Esto hacemos para que el jugo quede dentro de la carne, tenga muy buen sabor y no se deshidrate. Ahora sí, una vez que estamos sellando, ya podemos acompañar para la salsa un poquito con salsa de ajo. Por supuesto, la salsa de ajo nos da la primicia. Ponemos sal, pimienta. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Esperamos que esta carne se cocine al punto que nosotros deseemos. Puede estar más roja en el centro, menos roja. Siempre recuerde que la carne es jugosa, rosada en el centro. Siempre es más digestiva, se digiere mejor. Vamos a desglasar todo esto con un buen vino tinto. Ahora sí, en este punto, vamos a bajar el fuego y dejar que lentamente se vaya cocinando la carne. Ahora sí, miren ustedes lo que es este jamón riquísimo, jamón de pechugo. Vamos a cortar unas finas rodajas para ir alternando con las rodajas de carne. Así que vamos a cortar, fíjense, poca materia grasa, un jamón riquísimo de sabor, excelente y aparte sano. Así que no se olviden que tenemos que contar con este jamón para todas nuestras preparaciones, sándwiches, entradas, picadas, etc. Ahí vamos cortando entonces las rodajas para ir luego alternando con el queso mozarella también de la pradera. Y ahí está. Ya tenemos entonces jamón cortadito por un lado y reservamos. Una vez que la carne está lista, entonces retiramos de la cacerola y ahí vemos cómo quedó formándose la salsa con la cebolla, el vino y el caldo que pusimos a medida que necesitamos. Una vez que está así, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un poquito más de pimienta para reforzar la pimienta. Vamos a ponerle un poquito de mostaza. Por supuesto, mostaza de primicia porque la salsa vamos a hacer con mostaza y crema de leche. Con esos ingredientes vamos a formar una riquísima salsa de cebolla, mostaza, vino, la carne, crema de leche, etc. Para bañar la carne que vamos a cortar en rebanadas no muy finas y vamos a ir alternando carne, queso, jamón, carne, queso, jamón, bañando con esta deliciosa salsa de mostaza. Podemos acompañar con un arroz primicia, con arvejas también de primicia, igualmente que choclos o con unas papas, por lo que ustedes prefieran. Lo importante es lograr esta hermosa salsa que ahora dejamos reducir y mientras se va reduciendo la salsa, nosotros vamos a cortar la carne en rodajas, ir alternando jamón, queso, bañar la salsa y un menú exquisito listo. Solución dada. Ahí podemos observar, miren que bien está cocinado este lomo y vamos a cortar las rodajas, no deben ser hasta la parte inferior, puesto que no queremos que se desarme el lomo. Ahí sí vamos a ir poniendo jamón, queso, jamón, queso, cubriendo con la salsa, acompañando con algunas legumbres y tenemos un riquísimo plato de carne relleno con jamón y queso y listo para disfrutar en cualquier minuto. Música 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 Y bueno, ya estamos terminando. Fíjense, estamos haciendo unos platos especiales para este fin de semana. A lo mejor ya comimos unas cuantas cosas frías muchas noches de comer carnes frías, ensaladas. Hoy venimos con unas propuestas calentitas, pero fáciles de hacer, como este pollito y este lomo. Fíjense mismo en el pollito, hicimos en microondas en un ratito, sin otras preparaciones, a no ser la salsa de tomate, que ya a lo mejor la tenemos lista o la podemos hacer y congelar una parte, de manera de tener una comidita así caliente, por más verano que sea, algo cremoso, algo que de repente invita a variar de todo lo que estamos en estos días acostumbrados a consumir. Espero que les guste, que sea válida la propuesta. Nosotros estamos para complacer sus pedidos, para complacer el interés que tenga sobre un plato en particular. Con mucho gusto. Ahora con este fin de semana quedamos un poquitito de reposo, porque luego ya venimos también con los festejos siguientes para despedirnos del año. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que hacen posible, como les digo todos los días, este programa. Muchísimas gracias a Primicia, muchísimas gracias a Copalsa, a Pechugón y a La Pradera. Recuerden que este fin de semana y hasta el 31, Salema tiene su promoción especial. Todo lo que usted quiera abonar y adquirir con Salema Car tiene el 30% de descuento. Así que vale la pena que vaya corriendo a hacer sus compras ahí. Muchísimas gracias a Beta con este maravilloso set que engalanó todo el año. No tengo palabras para agradecer porque verdaderamente vale. Siempre les digo lo bien que está, lo armónico que es, lo cómodo, cómo son las cajones, las gavetas. Verdaderamente es un lujo de comodidad, de limpieza, de confort, de practicidad. No se olvide, la ingeniería de Beta, la mejor. Y no se olvide también si algo necesita, que siempre uno necesita cosas en la cocina, por supuesto Tecnocentro. Ahí les está esperando. Muchísimas gracias a Zadía para sus pavos que engalaran muchas mesas, sobre todo en esta época. Los pavos Zadía ya vienen condimentados y listos para hornear con un termómetro automático que te avisa cuando está listo. Además, por la compra de cada pavos a día podés ganar fabulosos premios automáticamente. Y el 10 de enero, un viaje a Cancún todo pago para dos personas. Pavos a día, encontralos en los principales supermercados y puntos de venta del país. Amirta Sabatini, que me ayuda con las manos, con el cabello, y donde uno, sobre todo este fin de año, que uno quiere estar bonita, no quiere tener rastros tan de cansancio. Y ahí uno se va cuando le lavan la cabeza, cuando le peinan. Aparte que sale contento, porque a veces es difícil encontrar un lugar donde verdaderamente era el peinado que quería, el color que quería, el corte que quería, las manos que quería, todo eso. Amirta Sabatini, un cariñoso saludo a todos ellos y a usted especialmente. Pásen un buen fin de semana. Nosotros nos encontramos el lunes, por supuesto, 12 y 30 con la cocina de Sarita. Ahí estaremos. ¡Suscríbete al canal!